Tú eres mi todo, todo hago por este amor, que es lo mejor Tú eres mi todo, todo hago por este amor, que es lo mejor No sé qué hace de ti, me enamoro otra vez Sin darme cuenta, estoy a tus pies Parece que esto fuera mentira, te soñaba linda, ahora eres mía Voy en el Porsche a tecarte flores, chocolates, porque cumplimos mes Tú eres mi niña bonita consentida, que tienes la mente positiva Y yo no sé qué será que vendrá, pero contigo que venga lo que venga Si ella te logra enamorar y además, tú sabes bien en qué lugar estás Tú eres mi todo, todo hago por este amor, que es lo mejor Tú eres mi todo, todo hago por este amor, que es lo mejor Y no imagínate tú y yo, en mi habitación, bailando lento Mientras lo estamos haciendo, se detiene el tiempo Lo que tú me haces sentir, con tan solo una mirada Cuando me ves, cuando me ves, siento que no importa nada Y yo no sé qué será que vendrá, pero contigo que venga lo que venga Si ella te logra enamorar y además, tú sabes bien en qué lugar estás Tú eres mi todo, todo hago por este amor, que es lo mejor Tú eres mi todo, todo hago por este amor, que es lo mejor Tú eres mi todo, tú eres mi todo, tú eres mi todo, todo hago por este amor, que es lo mejor Y no imagínate tú y yo, en mi habitación, bailando lento Mientras lo estamos haciendo, se detiene el tiempo Lo que tú me haces sentir, con tan solo una mirada Cuando me ves, es así, bebé, siento que no importa nada Keeping going down, Karol G, baby All be on the drums All be on the drums No viene el papel con la letra Dímelo Juan, ya Original Tizen King Records Capital Music